Noticiero, Congreso informa. A continuación, sin más preámbulo, pasamos de lleno a la sección de las breves del Congreso. Las breves del Congreso La Comisión de Salud aprobó el dictamen número 27, mediante el cual se busca garantizar la protección y cobertura médica necesaria para las niñas, niños y adolescentes que padecen diabetes, asegurando sean atendidos de manera especial por los servicios de salud. La inicialista de esta propuesta, la diputada Aminta Briseño V, informó que la diabetes tipo 2 es la más frecuente en la infancia y de mayor riesgo, sobre todo en menores con obesidad o sobrepeso. Es por ello que solicitó reformar el artículo 48 de la ley para la protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado. Con la finalidad de extender el derecho humano y facilitar la atención médica a pacientes provenientes de comunidades indígenas, la diputada Arcelia Geraldo Núñez presentó esta reforma, la cual fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Asuntos Indígenas y Bienestar Social. Esta iniciativa de ley de salud pública para el Estado de Baja California establece que se cuente con un médico, enfermera o traductor en el centro de salud que hable cada una de las lenguas indígenas predominantes en el Estado, según lo establecido por el INEGI. La diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil Estatal, con la finalidad de que los casinos, centros de apuestas y salas de juego realicen simulacros de evacuación para hacer frente a riesgos y emergencias, así como también reforzar las medidas preventivas y de seguridad, generando mejoras en el mantenimiento, orientación y capacitación por parte del personal de la Dirección de Protección Civil y Autoridad Municipal. La Nota de la Semana Y pasando de lleno a nuestra sección de la Nota de la Semana, reconoce Congreso del Estado de Baja California derecho a la identidad de menores. Con 14 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, es como quedó aprobado el dictamen número 43, en donde la inicialista, la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende, fue la impulsora principal de este tema. Y bueno, tiene como objetivo brindar el derecho a modificar la identidad o bien el género de las actas de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes. A continuación vamos a escuchar algunas de las palabras que mencionó la diputada al respecto. Quiero que sepan que este tema del cambio de género no es un tema que se da de la noche a la mañana. Un día se me ocurrió y así pasó, y hacemos un llamado a la ciudadanía para que empaticen con este tema. Yo sé que la mayoría de personas que se mueven a nuestro alrededor, pues el sexo asignado biológicamente es el mismo que el género, no tiene ningún problema. Pero existen personas que no están en esa situación y el Estado debe verlas y no rechazarlas. Y en ese sentido, el diputado Juan Manuel Molina García defendió firmemente esta medida, la cual está respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que él asegura que no nada más defiende los derechos fundamentales de los menores, sino también previene cualquier tipo de tragedia o malestar de índole psicológico o bien emocional, al cual haga falta la identidad de género. A continuación, escuchemos lo que dice el diputado. Resulta ser que en esta reforma, que debo decir, proviene de una iniciativa ciudadana, fue presentada por ciudadanas y ciudadanos esta iniciativa que atendimos el día de ayer y vinculada con el cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguiente pausa comercial y regresamos con más. Aquí en San Noticiero, el Congreso informa. Preséntese en TikTok, X, Instagram y YouTube. ¿Has escuchado hablar de la Jucopo? Te lo explico. La Jucopo es la Junta de Coordinación Política. Está integrado por un representante de cada partido político o fracción. Su función es impulsar acuerdos que afilicen el trabajo legislativo, presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones, integrar comisiones, asignar recursos humanos, materiales y financieros a cada fracción. Se reúnen periódicamente y es así como los trabajos legislativos tienen mayor agilidad para los mejores resultados. Síguenos para que conozcas más del trabajo legislativo. Soy Leslie Arechiga desde tu Congreso. Congreso del Estado de Baja California. Y regresando después de esta breve pausa comercial, me enlazo rápidamente con mi compañera y colega Leslie Arechiga, quien ella nos tiene mucha información sobre esta iniciativa, el impulso a la ley del conocimiento científico y muchos temas más. ¿Qué tal, Leslie? Adelante. Buen día. Hola, ¿qué tal, Laura? Qué gusto saludarte. Mira, déjame platicarte de un dictamen que fue aprobado por parte de la inicialista, que fue la diputada Dunia Monserrat Murillo López. Es una modificación a la ley del impulso al conocimiento científico y tecnológico a la innovación para el desarrollo del Estado. ¿Qué quiere decir? Que se va a impulsar esta cifra tan grande de personas de la tercera edad en la vejez, pues, que se dedican a las cuestiones científicas, las cuales son bastantes en Baja California. Tuvimos oportunidad, de hecho, de entrevistar a la diputada. Escuchemos qué comentó. Lo cierto es que, sobre todo en Baja California, que es el principal productor de científicos a nivel nacional, tenemos un sector muy olvidado y es este. Las personas de la tercera edad que siguen trabajando, que traen todo su conocimiento, que nos lo van a heredar a las nuevas generaciones y, por qué no decirlo, también hacia la mujer. Esta iniciativa pretende darle el realce que necesita el pueblo científico, el realce que necesita la comunidad de la tercera edad, la comunidad de las mujeres y, por supuesto, decirle al mundo entero que aquí están, que son parte del sistema y que es la ciencia y la tecnología. Siguen siendo parte de lo que somos en el presente, pero también en un futuro. Está en manos de ellos y de ellas y por eso el reconocimiento por medio de este dictamen. Proyectos de enseñanza y educación para este sector, que por cierto en Baja California son el 10.1% de toda la población en el estado. Así que, muy importante y vamos a seguir al pie a la letra, escuchando qué es lo que se va a hacer por ellos para seguir avanzando en cuestiones de ciencia y tecnología y no dejar a un lado la vejez. Regresamos contigo. Muchísimas gracias, Leslie, por esta información tan importante, la cual vamos a seguir dando seguimiento. Ahora me enlazo también del otro lado con mi compañera Marisol Solís, quien ella nos habla sobre esta serie de acciones de parte del Congreso de Baja California para disminuir el consumo de bebidas energéticas en menores de edad. Adelante, Marisol. Buen día. Claro que sí, Laura, con gusto. Te comparto que últimamente ha habido un incremento en el consumo de bebidas energéticas en menores de edad, las cuales traen consigo algunas consecuencias como los son infartos, algunos se podrían decir padecimientos como les dolor de cabeza, ansiedad, falta de concentración. Y esto ha despertado una preocupación en los expertos de la salud, que en este caso son pediatras o expertos en toxicología. Es por eso que el Congreso del Estado envió un exhorto al secretario de Salud del Gobierno de México, en este caso el doctor Jorge Alcocer Varela, para que tome asuntos y acciones en este tema tan importante. Y pues seguiremos pendientes de la información. Volvemos contigo, Laura. Siguiente pausa comercial, pero regresamos con más. No se vaya. En este su espacio, el Congreso informa. Llámanos al 686-559-5600. Aquí se publican las leyes, reglamentos, órdenes, acuerdos circulares y actos expedidos por los diferentes niveles de gobierno. Una vez publicada la ley en este periódico, ya es oficial. Nos informa a todos los ciudadanos sobre la existencia de una nueva norma que nos rique. Esto es el periódico oficial del Estado. Síguenos para que conozcas más del trabajo del Poder Legislativo. Yo soy Laura Mesa y tú y yo tenemos una cita desde tu Congreso. Congreso del Estado de Baja California. Invitado del Día Y continuando con más información en esta su sección de Conoce a tu Diputado, me complace tener en estos momentos al Diputado Héctor Manuel Zamorano Alcántar. ¿Qué tal, Diputado? Muy buen día. Bienvenido. Hola, buenos días. Muy contento de estar aquí ante el auditorio y feliz de poder platicar un poco del trabajo que hemos realizado en la oportunidad que hemos tenido en esta legislatura y poder presentarme con los ciudadanos de Baja California. Así es. Y bueno, para que nos dé a conocer sobre estas diferentes propuestas e iniciativas de las que usted le ha dado seguimiento, sé que muchas de ellas es en el tema de la prevención del delito. Y por supuesto, también más adelante nos va a abordar sobre lo del ámbito deportivo de la juventud. Sí. Bueno, pues platicarte que desde el inicio de la legislatura con mi compañero de fórmula y amigo Román, pues no hemos estado separados de los trabajos legislativos, tanto el apoyo a las madres solteras, las cosas que hemos tratado de llevar a la comunidad de Tecate, zona rural y mi especial interés que tiene que ver con la zona este de Tijuana. Aparte, no hemos estado lejos de esos trabajos, pero cuando a mí me toca tomar protesta, pues yo traigo un especial interés en la prevención del delito. La zona en la que yo crecí es una zona muy vulnerable ante las problemáticas que tenemos tanto con el acercamiento a las drogas, la pertenencia a las pantillas. Y mi trabajo social ha sido siempre en tratar de sacar a la juventud adelante, mostrarles que hay otro camino, que la cultura y el esfuerzo vale y en ese sentido nos hemos manejado. Hemos tenido la oportunidad de presentar iniciativas en el tema del deporte y pues es una bandera que tenemos y cargamos con mucho gusto. En ese sentido, pasando de lleno a lo que mencionó sobre la zona este de Tijuana en el ámbito deportivo, si nos pudiera especificar por qué es tan importante incentivar más aperturas de lugares para hacer el deporte. Sí, mira. Primero te quiero platicar que la zona este de Tijuana es muy especial. Especial en el sentido de que algunas tijuaneses incluso piensan que la zona este de Tijuana llega hasta el lugar de 2000. O sea, a los alrededores del Cerro Colorado. Pero la ciudad ha crecido mucho. O sea, la ciudad ha crecido mucho y ya no solamente llega hasta los alrededores del lugar de 2000. Ya tenemos colonias como Macrobio Rojas, como Ojo de Agua, muy especialmente vistas del Valle, El Niño, Margaritas, fraccionamientos que han crecido mucho. Y la población, o sea, el crecimiento de la población ha rebasado los servicios que el Estado puede dar. No digo que el Estado tenga una mala intención en ese sentido, sino que el crecimiento de la población es muy grande. Ahora, ¿qué pasa? Que, pues acá están las familias jóvenes. O sea, si nos vamos 10 años para atrás, 15 años para atrás o 30, como es el caso de mi familia, pues nosotros crecimos sin acceso, por ejemplo, a unas canchas dignas. Por ejemplo, a lugares en los que podríamos practicar boxeo, lugares donde podríamos jugar tenis. No tenemos esos espacios. Y, por ejemplo, en el Mariano hay una deportiva muy buena, pero por el tema de los camiones se nos complica mucho. Digamos que son dos zonas estes, pero la este, este, que es donde yo vivo, y la parte que sí han alcanzado esos servicios. Entonces, parte de mi intención es dejar un precedente para que en la parte del sexto distrito principalmente, que es esta orilla de Tijuana que te comento, pues tengan los muchachos espacios dignos donde puedan practicar deporte. Y, por ello, pues también incentivar más unidad en la comunidad, que tengan ahora sí que más espacios donde ellos puedan salir y disfrutar, ¿no? Y, claro, pues ahí en Tijuana está mejor el clima que aquí en Mexicali, ¿no? Sí, mira, yo creo que los beneficios de que haya una unidad deportiva, que fue uno de los posicionamientos y puntos de acuerdo que hemos manejado, te da un sentido de pertenencia con tu comunidad. Los padres de familia pueden llevar a sus hijos, los equipos de fútbol que ahí se generan, hacen los lazos de amistad ahí con tus compañeros. Yo todavía recuerdo cuando estaba secundaria, fui seleccionado Coca-Cola, y esos amigos que tuve en la selección los sigo frecuentando hasta el día de hoy, pues. Entonces, vamos por buen camino, lo vamos a seguir impulsando, y yo creo que desde el gobierno del estado hay una intención en escucharnos. Entonces, estamos muy contentos de estar ocupando el curulo hoy en esta legislatura, y vamos bien. Excelente, muy bien, diputado. Pues muchísimas gracias. Vamos a estar a la espera y dando seguimiento a estas iniciativas y propuestas que es por el bien, pues no nada más para el municipio de Tijuana, sino para todos los y las bajacalifornianas. Muchas gracias por el espacio, esperamos vernos pronto. Hasta luego. Gracias. Y ya que es el término de esta emisión, por supuesto le hago el amable recordatorio de que, ¿sabía usted que se ofrecen recorridos gratuitos al interior del recinto del Congreso de Baja California? Este es un programa de las visitas guiadas del Congreso para que usted conozca cuál es el trabajo legislativo que se realiza, principalmente dirigido a las diversas instituciones educativas y, por supuesto, a los alumnos bajacalifornianos. Si usted está interesado, preste atención a la siguiente información. El Poder Legislativo de Baja California, a través de la Unidad de Comunicación Social, ofrece el programa Visitas Guiadas. A grupos de personas que desean conocer sus instalaciones, entre ellas, escuelas de nivel primaria, secundarias, media superior, universidades y maestrías, así como colegios, asociaciones civiles y público en general. Dentro de este programa de recorridos informamos a nuestros visitantes sobre origen y conformación del Poder Legislativo de Baja California, quiénes y cómo se integra el Congreso local, actividades de diputadas y diputados, recorrido a las diversas áreas que conforman las instalaciones. Para agendar su visita, comunicarse a la Unidad de Comunicación Social del Poder Legislativo de Baja California con Ramón Castellanos al teléfono 686-559-5600, extensión 126, o celular 686-109-4107. Es así como llegamos al final de esta segunda emisión de su noticiero El Congreso Informa. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, reiterándole la invitación a que nos acompañe en la siguiente sesión ordinaria, por supuesto, la Sala del Pleno del Congreso, la cual se va a llevar a cabo el jueves 27 del presente mes de junio. Yo me despido de momento. Es un placer haber estado con usted. Se despide una servidora, Laura Mesa. Noticiero Congreso Informa.